Vamos al concierto de Fiera a la beca. Vamos a ver el en stage. Y esto me acuerdo a mis hijos que nos vemos un poquito todo así. Está bastante chévere, está bastante chévere. Bienvenido oficialmente a todos los que nos visitan hoy aquí en el Coca-Cola Music Hall. Noche especial, noche histórica junto a Fiera a la Vega. Ya casi, casi listo para comenzar. Bueno, oficial, estamos en el concierto de Fiera a la Vega. A ver, me compré una gorrita. Te comproban la gorrita y te daban un DVD muy útil con un CD. Por lo menos mi mamá tiene para CD, así que nos llevamos el CD doble. Y compramos unos noditos para esta pelada que la vamos a pasar brutal. Y el Coca-Cola Music Hall, súper chévere. Ahí mira, para que vean el stage. Y el ocasión de la Sergeant Blue, que va a pasar brutal. Y ya casi hay dos años ahí en la última Reich. Ya casi hará mucha fotógrafa. Y que se hace involucraba y no me parece que sea un Ritmo de cantos increíbles, danzas y sombras. Y sigues andando, te vas alejando, pero y... ...de desplorada, yo voy a lograr, me lloran con la cola como a mí. A mi alma de pecho, o la, por la calca, me alza, que me amas esperando. Por la mayoría de edad, para que me dejaras a... ...de mi la boca y voy a lograr, la, la... ...de mi la boca y voy a lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, dos muchachos dicen, lo han hecho mejor, entendemos todo lo que ha pasado en los últimos 5 años ha sido traumático, sacarse esas cosas después por momentos difíciles, la memoria colectiva como que no funciona, pero esto es sencillo, te vamos a usar, te vamos a tomar. Esto al unísono, y la madre es que diga pausa, ¿sabes? ¿Ok? Muchas gracias por eso, gracias a ti. Oye, te voy a hacer esto, para que ustedes vean, para que ustedes vean cómo queda esto. ¿Quieren? ¡Dice! ¡Dice! ¡Que vamos! ¡Que vamos, Zumbai! Bueno, se acabó el concierto de Fiel a la Vega. Como siempre, nos defraudaron, excelente. Así que vamos a cerrar el vlog aquí y continuamos. Nos vemos en el próximo vlog.